que gusto saludarles amigos bienvenidos a este nuevo video ya estamos aquí en Fútbol con Cerebro para platicar sobre la previa del partido entre el conjunto de Chivas recibiendo a Gallos Blancos de Querétaro el primer partido de este sábado y ahí ahí estaremos hoy cinco de la tarde por supuesto vamos a platicar de este compromiso invitándolos y agradeciéndoles como siempre por sus likes por todos sus comentarios por estar al pendiente de la información que tenemos en Fútbol con Cerebro desde luego también por seguirse suscribiendo muchas gracias a todos los que se han suscrito y que siguen participando de este canal quienes activan las notificaciones por compartir este contenido desde luego también entre su círculo de amistades y también agradeciéndoles que se queden hasta el final bienvenidos esto es Fútbol con Cerebro bueno Chivas regresa a casa Chivas regresa al estadio Acro en este sábado en punto de las cinco de la tarde eh un horario seguramente incómodo para la mayoría de los aficionados eh porque pues eh tienen que comer muy rápido o comer incluso algunos ahí en el en el estadio ¿No? Eh pero pues a final de cuentas me parece que vamos a ver un buen partido de fútbol por parte de Guadalajara Chivas tiene que volver a su propuesta futbolística que tuvo en el encuentro ante Mazatlán no olvidemos que Chivas de alguna manera también está teniendo un calendario a modo tuvo primero a Mazatlán y casa ahora tendrá al conjunto de gallos blancos la semana pasada Chivas bueno no no fue tan sencilla eh la visita que tuvo el conjunto rojo y blanco a la capital italiense pero después vendrán bravos de Ciudad Juárez en fin y desde ahí vendrá un un golpe importante de calendario vendrá un enfrentamiento ante Tigres en casa a mediados del mes de febrero y después contra León y luego Puebla bueno concentrémonos y centrémonos en este en este partido donde Chivas decíamos necesita volver a su esencia volver a lo que hizo bien en el partido contra Mazatlán sin lugar a dudas que también hay que decirlo lo mejor fueron los últimos cinco minutos del primer tiempo y el arranque del equipo se acordarán que en el partido contra Mazatlán el Chino Huerta tuvo una muy clara una muy clara ocasión de gol un remate de cabeza donde apareció solo sin ningún marcador por lo menos a dos metros de distancia y posteriormente ya en en el cierre perdón de la primera mitad el equipo se destapó con los tres goles pero en entre ese lapso hubo un tiempo de cuarenta y cinco minutos que el equipo parecía un tanto perdido y que Mazatlán comenzaba a a organizarse a verse mejor a generar ocasiones de fútbol y que daba buenas impresiones incluso el equipo de Beñat San José ahora Chivas se enfrenta a un equipo más o menos de las mismas condiciones y hay un factor también que Chivas deberá hacer valor de hacer valer para este partido saben desde cuándo más a Querétaro perdón no gana un partido como visitante estamos hablando desde antes de la pandemia desde febrero de dos mil veinte que el cuadro de Gallos Blancos no gana un partido jugando fuera de su casa ojalá que Chivas no sea el equipo que rompa esta desagradable racha para el equipo queretano que siga imponiéndose que siga marcando su jerarquía como local y que por supuesto presente un fútbol sumamente interesante y atractivo insisto como lo hizo en algunos momentos del partido frente a Mazatlán se prevén cambios en el equipo rojiblanco Raúl Gudiño seguramente se mantendrá en en el arco la línea defensiva probablemente las las seguíamos viendo con tres elementos con cuatro elementos quise decir en la en la parte del frente en la parte de ataque seguramente con cambios aquí en esta zona de la lateral derecha no olvidemos que Jesús Sánchez lo informó Chivas en las últimas horas presentó molestias estomocales y estaba en observación entonces Carlos el Charal Cisneros seguramente será el hombre que aparezca en la lateral por la derecha hay cambios en la saga central Luis Alejandro Olivas con el Tiba se púlveda los dos hombres en la defensa central no olvidemos que Briseño es es baja desde mediados de semana se informó y por el lado de la izquierda seguramente se mantenga Miguel Ponce más allá de que tuvo algunos altibajos en el partido contra el Ecuador de Pachuca el primer gol entra justamente por esta banda y César Huerta no tuvo el apoyo necesario por parte de Ponce pese a ello me parece que Ponce se va a quedar en este sector en la mitad de la cancha seguramente habrá modificaciones con la morsa Sergio Flores y aquí es donde vienen más modificaciones es muy probable que veamos ya de inicio prácticamente seguro diría yo a Roberto Carlos Alvarado el piojo que si no juega aquí lo más probable es que también termine haciéndolo aquí pero de que juega hoy estoy casi seguro que va a jugar entonces Roberto Alvarado y probablemente es el Dene Beltrán no en esta en esta doble volante después de que en el partido contra Pachuca cuando estos dos jugadores ingresaron le cambiaron la cara al equipo rojiblanco Isaac Brizuela Ángel el Chelo Saldívar y Alexis Vega conforman el once que enfrentará al equipo de Querétaro lo más cercano al once que se presentaría sería con con ese con ese parado con ese esquema y con el cuadro de Querétaro bueno vemos a un a un elemento como Washington Aguirre el arquero que sin duda es lo mejor del equipo sin lugar a dudas gracias a Aguirre sacaron el empate en su última aparición como visitantes ante Rayados de Monterrey la saga con Omar Mendoza, Eric Vera, Enzo Martínez el uruguayo y Maxi Perk, Kevin Escamilla en la mitad de la cancha junto con Kevin Valante este elemento también de probada calidad y me parece hasta infravalorado en el fútbol mexicano desde su paso con Xolos de Tijuana, Leandro Sequeira, Juan Romagnoli, Jonathan dos Santos y Ángel Sepúlveda quien por cierto declaraba a W Deportes durante esta semana que en su paso por Chivas no disfrutó nada de la estadía, no estuvo nada contento, muchos egos, le tocó un breve lapso estar en Chivas, la época en la que Pepe Cardoso fue el técnico del cuadro rojiblanco y también tenía muy muy pocas oportunidades, él tampoco hace mucho por ganárselas, ¿no? Porque no realmente no presentó tanta competencia así que bueno pues esperemos ver un buen partido, Chivas con esa necesidad de volver a reencontrarse con su afición este sábado en la cancha del estadio Akron con arbitraje de Diego Montaño Robles, Tapatío por cierto, Alberto Morín Méndez, uno de los mejores asistentes y Eduardo Acosta Orea. Este partido se transmite desde las cinco de la tarde a través de aficionados en territorio mexicano, se transmite a través de Telemundo en los Estados Unidos, seis de la tarde tiempo del este, tres de la tarde tiempo del Pacífico, cinco del centro y para centro Sudamérica y España se transmite a través de la señal de marca Claro y Claro Sports, ahí estaremos en la transmisión con mucho gusto para todos ustedes, invitándolos a que nos acompañen por supuesto y a que estén al pendiente de lo que tendremos para todos ustedes en Fútbol con Cerebro hoy con un live seguramente después del término del partido, ahí estaremos ahí nos quedaremos un ratito más en el estadio, los invitamos por supuesto si hay la posibilidad de tener algún video más desde ahí desde el estadio con mucho gusto lo compartiremos para todos ustedes al término de las conferencias de prensa, gracias como siempre amigos por acompañarnos, un abrazo para todos, saludos, gracias por estar al pendiente de Fútbol con Cerebro, gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por sus participaciones, compartiendo este y todos los contenidos, gracias, un abrazo para todos, saludos. Chau. Gracias. 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 Gracias.